sí y pues bueno señores después de la pretemporada realizada por eeuu en cuatro partidos que jugó el motagua pues es tiempo de hacer algún análisis para saber más o menos qué fue lo que él trajo motagua qué fue lo que hizo bien qué fue lo que tuvo que mejorar pues en fin vamos a hablar un poco de estadísticas sobre todo de cómo estuvo la pretemporada en motagua recordemos que motagua hizo la pretemporada en varias ciudades de eeuu fueron cuatro encuentros los que motagua realizó y como pueden ver aquí esto pues motagua tuvo un 4 en cuatro partidos una victoria que fue el que tuvimos contra comunicaciones después tuvimos un empate contra olimpia y dos derrotas que fue una con comunicaciones y una con el municipal así que así fue el motagua una victoria un empate y dos derrotas lo que realmente tiene un saldo negativo en esa gira por eeuu y bueno también recibimos recibimos seis goles y convertimos cinco así que tuvimos menos uno así que por eso recibimos más goles y pudimos meter pocos goles en realidad sólo menos uno pero motagua tiene que mejorar en muchas cosas así que así está el saldo pues de la gira por eeuu y pues vamos a ver aquí los jugadores más destacados en la gira según lo que estuvimos viendo en algunos de las estadísticas que voy llevando y de las de los partidos que se van viendo pues para mí el más destacado fue jason mejía fue el jugador más destacado un jugador sorpresa que realmente tiene un gran nivel y se está notando eso es un jugador muy desequilibrante muy rápido tiene mucha velocidad en fin creo que es un jugador que estoy más que seguro que le va a dar muchísimo a motagua para mí fue el más destacado de toda la gira otro jugador con un gran nivel josé escalante se le nota que tiene mucha calidad josé escalante es un jugador con un gran nivel que puede jugar como lo estaba jugando como un lateral izquierdo pero en realidad puede jugar como extremo puede ser como un volante interior entonces creo que el nivel que mostró casi en todos los partidos fue muy bueno josé escalante es un jugador muy importante creo que se va a ser uno de los jugadores más importantes en motagua y bueno ya cuando se incorporen todas las posiciones como ricky zapata que es el lateral izquierdo como ya no tenemos agua ni de acá posiblemente juegue escalante en esa posición como lateral izquierdo alternando con ricky zapata pero un gran nivel la verdad lo de josé escalante y pues el goleador como siempre agustín osmendi fueron dos goles lo que metió agustín osmendi fue el goleador en la pretemporada realmente y hay que recordarnos que metió como tres goles en un partido amistoso que tuvimos aquí que le ganamos a un equipo del interior del país pero eso no cuenta tanto sino que estamos hablando de los partidos de la pretemporada de los partidos internacionales que realizó motagua en eeuu así que el goleador fue agustín osmendi no es para menos el pistolero es un jugador que le va a dar muchísimo a motagua y un jugador que sorprendió señores es facuse facuse sólo jugó un partido pero en el partido que jugó demostró que tiene buen nivel que viene tocando la puerta para que le den mejores oportunidades y yo creo que es tiempo para que facuse le den mayores oportunidades yo creo que facuse sería un portero que podría darle mucho a motagua tiene que agarrar experiencia pero si no le dan la oportunidad pues cómo va a tomar experiencia así que sinceramente para mí fue un jugador que sorprendió es un portero que tiene mucho nivel y creo que tiene mucho talento así que ojalá que motagua lo pueda seguir tomando en cuenta y una conclusión que vamos a sacar señores yo creo que lo primero debemos de ser más sólidos en defensa ya que seguimos careciendo recibiendo goles a veces infantiles porque tenemos mala cobertura porque estamos desconcentrados porque el equipo no está compacto en defensa yo creo que hay que reconocer que también motagua ha estado jugando con un equipo alterno en defensa marcelo santos que es lateral está jugando como central aunque para mí es la mejor posición de marcelo santos y solamente marcelo peregras pero el central recordemos que al luis vega y carlos meléndez están lesionados así que y en el caso de del animal christopher meléndez pues se fue para la upn así que no lo tenemos ya para que pueda jugar de central así que motagua estuvo prácticamente jugando con centrales que no es muy habitual sólo el caso de marcelo peregras otra conclusión que debemos de mejorar en la creación de juego creo que motagua tiene que tener mayor creación de juego los jugadores que deberían de crear fútbol está haciendo muy pobre la creación como el colocho como jonathan núñez en el caso de escalante que lo tienen como un lateral pues no va a poder generar mucho juego aún así si destaca en la posición que está pero si yo creo que denis meléndez también es un jugador que poco a poco va a ir tomando confianza y en fin yo creo que los jugadores van a ir poco a poco tomando con confianza y otra variante pues tener variantes según cada partido otra conclusión creo que motagua en cada partido debe ser un equipo que tenga sorpresas si el equipo está perdiendo tiene que jugar diferente si el equipo está ganando tiene que saber manejar el resultado si el equipo no levanta cabeza tiene que haber alguien que levante el equipo tiene que tener diferentes opciones de juego como debe jugar el equipo yo creo que en general creo que motagua tiene que tener diferentes variantes sobre todo para poder armar un equipo muy pero muy competitivo y eso pues tiene que ver como siempre a la cabeza la cabeza el entrenador tiene que ser clave en esto para poder manejar el equipo en las diferentes en este caso en diferentes partidos cuando los partidos están cuestas arriba o cuando vamos ganando tenemos que tener variantes formas de juego diferentes esquemas y eso es algo que a motagua no se le ha visto mucho sigue jugando igual sigue viéndose endeble en defensa y sigue siendo un equipo que no genera nada prácticamente nada de fútbol aún con la calidad de jugadores que tenemos así que bueno señores que opinan ustedes con este esta conclusión por eeuu como siempre me gustaría que dejaran su comentario que dejen su opinión para que podamos intercambiar opiniones así que como siempre los dejo por aquí nos veremos en el próximo vídeo esto es como una motagüense adiós